¿Cómo están amigos? Soy Pedro Iñiguez, les saludo con mucho gusto el día de hoy ya con un poco de frío, ya tenemos que andar con chamarrita y bufanda porque se vino la helada pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes, no creo que sea precisamente un tutorial pero sí más o menos explicar cómo tocábamos una canción muchos de ustedes saben que yo toqué, fui acordeonista de los humildes por algunos años allá a mediados de los noventas, a finales de los noventas y bueno, fue una experiencia muy bonita para mí porque yo siempre había sido tecladista siempre me había, ahora sí como que especializado en los sintetizadores, en los teclados, en los secuenciadores y eventualmente por ahí alguna fiesta agarraba el acordeón y ahí tocaba dos, tres cosas pero nunca había sido acordeonista hasta que los humildes me dieron la oportunidad teníamos una muy buena amistad, siempre alternábamos en todas partes más de alguna vez me decían vente para acá con nosotros y vente para acá y para que nos apoyes en los teclados pero nunca se dio hasta que, pues bueno, la vida nos encontró y ellos ocupaban acordeón y yo estaba pues desocupado en ese momento, no tenía mucho trabajo en la música y bueno, me prestaron un acordeón, precisamente el acordeón de los humildes para, me mandaron todo el repertorio y me puso a estudiar y fue un reto para mí, afortunadamente pues pasé la prueba y entre las muchas cosas que me gustó mucho aprender, aparte de tocar ese instrumento que es tan bonito y que me abrió tantas puertas porque gracias al acordeón grabé con muchos artistas que nunca me imaginé que iba a grabar, grabé con José José, por ejemplo el tema este de ese tema de José José, que se llama Llora Corazón yo lo grabé, me invitó el maestro Roberto Libby a Miami a grabar con José José y bueno, fue una experiencia maravillosa, grabar con Rocio Durcal también un tema muy bonito que se llama Juzgado 23 y otros dos temas por ahí de esa producción el acordeón también pues me dio la oportunidad de grabar con Marco Antonio Solís no sé si han escuchado esa cumbia que dice esa también la grabé con Marco, con el Buki y bueno, el acordeón me ha dado unas experiencias muy bonitas y por ahí algunos amigos me han pedido el favor de compartirles cómo tocábamos algunas canciones de los humildes y el día de hoy quiero darle una introducción cómo es la introducción de un tema que tocábamos mucho en aquel tiempo que se llama Besos y Copas que fue pues un tema muy escuchado con los humildes también con Chayito Valdés y muchos otros artistas y voy a tocar la introducción solamente y si no a manera de tutorial porque un tutorial pues creo yo que es algo mucho muy diferente pero sí cómo la tocaba y cómo sobre todo la expresión que para mí siempre ha sido fundamental en cualquier instrumento cualquier instrumento que tú toques tiene que llevar expresión si no hay expresión se escucha como una máquina y eso pues dista mucho de ser algo bonito para transmitir lo que sientes mediante tu instrumento y el acordeón es un instrumento que se presta mucho para transmitir ¿por qué? porque esta cosa de aquí te permite matizar te permite dar toques agresivos acentuar, expresar es muy bonito este instrumento en ese aspecto entonces Besos y Copas está en Re la grabación la grabación es humilde fíjate cómo el paso de las notas es muy importante porque hacerlo sin expresión puedes hacerlo de esta manera y no se oye mal pero qué diferencia que le metas un poco más de expresión fíjate eso es un poquito más de expresión que se oye diferente y le da más pues sí, más expresión valga la redundancia siempre ese vibratito es importante porque le da más expresión por ejemplo esos ataques también son importantes precisamente la dinámica el fuelleo fue algo que me costó algo de trabajo aprender porque nunca de hecho este brazo se me hizo un poquito más se me hizo más grande el conejo que mi brazo derecho por la fuerza del fuelleo pues se mantiene haciendo ejercicio el brazo constantemente y en aquel tiempo pues duré muchos, muchos días con dolor con dolor de aquí en esta parte de aquí de mi brazo precisamente por lo tanto ejercitar el fuelleo entonces estábamos en luego ese trineo es muy bonito también entonces este el fuelleo es una combinación con la mano derecha y el brazo izquierdo jalas la primera nota y luego metes y sacas otra vez hay quienes lo hacen dándole dos veces aquí yo no lo acostumbro a hacer así yo dejo la nota pegada acá y todo el fuelleo lo hago con el efecto y el fuelleo lo hago solamente con el brazo izquierdo entonces entonces la segunda parte entra de una manera diferente entra con una escala dentro de la escala mayor para entrar a la mitad en la melodía del medio fíjate como hace esas expresiones con el brazo izquierdo suavizar el brazo jalarle poquito le da mucha expresión recuerden ustedes el grupo límite ese muchacho de la acordeón tenía una expresión increíble como matizaba como jalaba las notas como jaloneaba y eso es muy bonito porque el acordeón luce mucho cuando haces ese tipo de expresiones sonido ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado este recordatorio como se toca esta canción estaré subiendo si tienes por ahí alguna petición alguna canción que te gustaría este... digo de lo que yo he grabado porque no le entro mucho a otros temas los puedo estudiar y los puedo tocar pero de lo que grabamos con los humildes o con los freddys que también fui tecladista de los freddys y empezaré también a subir algunos por decirlo de alguna manera tutoriales de como tocábamos todas las canciones que me tocó tocar en aquellos años si te gustan este tipo de contenido dale like al video si te puedes suscribir suscríbete ya estamos cerquita de los 10,200 me gustaría este año llegar a los 20,000 si se puede entonces pues va a ser de gran ayuda que te suscribas al canal muchas gracias que Dios te bendiga y hasta pronto